¡Suscríbete al canal! 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 Has comido caliente, Cosmos, es lo que hay delante, hoy vais a comerme los dos Cojones, hermanos, gano a dos patrones, no tenéis hip hop, no tenéis ni la mitad de galones Piso los talones a la vez que rimo bien, ya lo ves que tengo calidad, como el Eminem Es el Mark, quieres que te clases de rimar, Lewis improvisa bien hermano, reza en esta Esto es postureo, me llevo el trofeo, ves que te noqueo, Lewis es el nombre bueno, no lo creo Hermano, me dice que me va a enseñar lo que es el hip hop, hermano yo te voy a demostrar La calidad está en Alicante, no eres un aspirante, estás delirante, Lewis es la mente pensante Es el Mark, dice que me da el ok, pero soy el rey auténtico, el mérito en el freestyle 3, 2, 1, tiempo Es el parón, te lo digo de corazón, Lewis ya te disparó en todo el caparazón Esto no lo acaparas, no puedes contra mí, no sé cómo acabarás, pero no podrás contra el MC Yo te voy a disparar las balas, tus palabras quedan mudas, tú ya sudas si estás dentro de la sala Ahora que te escala, no puedes contra mi flow, te ahogo dentro de la escafandra Yo abro el tuyo, y yo te abro más el culo que cagando un gran zoom Flow aquí hermano, y tú directo pa'l trullo, de nuevo El más negro está en la Casa Blanca, está comiendo de postre mis huevos Mi flow ya se proclama, no puedes contra este flow, te pongo a fuego Yo no voy de negro, yo no soy un gandul, confino el flow contigo y voy a la taul No sé si crees que voy a decir el color, hermano, hueles mal, ponte de nuevo Un rap de mi devoción, no puedes contra el flow, soy cabezón Estoy haciendo aquí, te meto flows como el agamelón Hágame lo mejor si quieres hacer algo como yo Flow de pomelo, mejor vete a ver poco A veces llueve en el oeste, quieres subir al más estilo ágil, yo soy el que, no sé Se me va un poco, pero espero que te conteste Voy a hacerte un flow que por más que fumes no te contrarreste No sé qué dice de DC, no se merece ninguna de mis dedicatorias ni delicadesen Eres un tonto que no sabe lo que dice, eres un aprendice No puedes contra mis flows que crecen No sé qué dices de Artengo, ¿no veis? Que es un toyaco que viste de mierda contra Obey Tú serás el rey, en todo caso el rey de los gays A mí te va la estrella, yo brillo rápido, yo plástico como centella No será un domingo y si lo pringo, ¿qué más da? Si llamo a tu puerta y suena King Kong, no tengo piedad Te meto flows aquí y te mato como Slice Kimbo Así lo derribo y si la firmo, de nuevo pillo No ser un borde, a ti en un momento te has visto A ti te han visto, ¿quién te ha visto? Si me lo he visto en un momento, eres un excremento Empanadilla he visto Se parece al Juani, yo soy mi Yagi Te voy a hundir, hermano, si estás dentro del tatami ¡Gracias! Adiós.